Pasado mañana iniciamos un nuevo torneo y los objetivos de esta institución son grandes y siempre seguirán siendo grandes. El equipo se ha fortalecido, se ha reforzado. El haber ganado la Copa, el torneo anterior, nos abre una ventana a nivel internacional, como es la CONCACAF. El siguiente año estaremos disputando la CONCACAF y la idea es ganarla, buscar la internacionalización del equipo. Trataremos, dentro de nuestros objetivos, el siguiente torneo, de lograr el bicampeonato de Copa. Y, por supuesto, lo que más quiere la gente, nuestra gran afición, que es la Liga.